. Pues me definiría como alguien que le encanta estar jugando constantemente. De hecho gracias al teatro y a la pintura puedo seguir jugando sin esconderme. Cuando actúo estoy protegida totalmente por el personaje y la pintura es como que cojo algo más íntimo mío personal. Entonces también es súper bonito cuando enseñas un cuadro tuyo y a alguien le emociona y le transmite algo. La verdad que cuando lo ves por primera vez en directo es una pasada. Es que es mágico. Es como una burbujita en medio de una ciudad llena de ruido. Y lo que ves a través es pura vida. Son árboles, es naturaleza, es un chorro de agua que sale de un lago. Y es como que tú estás viendo la vida desde una casita de cristal. Y me parece muy bonita esa imagen. Y me da mucha calma, mucha tranquilidad. Y hay algo como de momento mágico que se para por un instante tu vida. Y te da ese silencio para pensar y darte cuenta de quién eres. Esidade y yo. Red,icky y yo. Lo hablaré por también. Te ser. Tan trePata. Tan trePata. Creo tan derniapulostextualmente nosotros. Todos los sonidos. Los dos sonidos. Los dos sonidos.